El Ministerio de Agricultura dio a conocer que algunos productos agrícolas han registrado reducciones como el maíz blanco que se costiza en 305 quetzales el quintal por el ingreso de la cosecha procedente del norte, oriente y sur del país. Así mismo el frijol se ubicó en 431 quetzales el quintal, mientras el whisky mediano que había sufrido problemas por las heladas está entre los 173 quetzales el ciento durante las últimas semanas. La cebolla y el aguacate se cotizaron entre los 220 quetzales el quintal y 125 quetzales. Otro producto registrado con bajas fue la sandía mediana que se cotizó en 733 quetzales el ciento. Puede tomar en cuenta estos precios que se registran en la terminal, el Sengma y la 21 calle de la zona 1. Estos son los precios además de las gasolinas, la superior, la regular y el diesel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Donald Trump ha luchado por el decreto migratorio que impuso a unos días de tomar posesión hasta hoy, que anunció su abandono y aseguró que la próxima semana presentará otro. El gobierno del presidente Donald Trump abandonó su apelación a la decisión judicial que suspendió los efectos de un decreto contra inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana. El Departamento de Justicia informó que la apelación del decreto fue presentado en una moción ante la Corte de Apelación del Noveno Circuito y señaló que en la próxima semana emitirá un nuevo decreto para bloquear el ingreso de inmigrantes y refugiados al país. Vamos a emitir una nueva y comprensiva orden para proteger a la gente en algún momento de la próxima semana, al principio o a mediados a más tardar. La relación con Rusia es una de las controversias más importantes desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que su país está dispuesto a cooperar con Moscú. No ha sido nuestra culpa que se haya detenido y no se haya desarrollado. Es evidente que en el campo de la lucha contra el terrorismo, todos los gobiernos y las organizaciones internacionales deben cooperar. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, el tema ha llevado incluso a algunas contradicciones en el ejecutivo estadounidense. El secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguraba el jueves a los cancilleres del G20 que su país estaba dispuesto a cooperar con Moscú, si eso beneficia a sus intereses. Pero el mismo día, el titular de defensa, James Mattis, indicaba en la sede de la OTAN que Washington todavía no estaba listo para ello en el campo militar en torno a Siria. No estamos listos por ahora para colaborar a nivel militar, pero nuestros líderes políticos conversarán y tratarán de encontrar un terreno común. La polémica ya le ha costado el puesto a Michael Flynn, ex consejero de seguridad de Trump, a quien se lo acusa de haber tratado asuntos sensibles con un alto responsable ruso antes del inicio de la nueva administración. Y al menos 70 personas murieron y más de 150 están heridas tras un ataque a un santuario sufi atestado de fieles en Pakistán. El atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Según las autoridades, el número de víctimas podría aumentar. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque en la ciudad de Sewan, en la provincia de Sindh, a unos 200 kilómetros al noreste de la capital, Karachi. Pakistán ha vivido una mejora dramática en la seguridad en los últimos años, pero esta semana ha sufrido una serie de ataques, la mayoría reivindicados por talibanes paquistaníes. Decenas de manifestantes se concentraron en la avenida paulista de Sao Paulo para protestar con el gobierno brasileño, al que denuncian de querer entorpecer la investigación Lava Jato sobre la red de sobornos en la estatal Petrobras. Cuando este gobierno asumió, asumió con un voto de confianza de la población que luchó por la destitución de Dilma Rousseff para cambiar el país. Y ahora comienzan a repetir las mismas actitudes del gobierno anterior. Y eso no lo vamos a aceptar. Estamos aquí porque la política brasileña está totalmente rota, queremos un cambio. Lo que necesitamos es cambiar nuestra política para tener un Brasil más justo. El desvío de casi 2.000 millones de dólares de Petrobras constituye el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil. El avance de la investigación Lava Jato incluyó la confesión de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, implicados en la red de sobornos en la petrolera estatal. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2001 Odebrecht pagó más de 700 millones de dólares a funcionarios de países de África y América Latina para garantizar contratos de obras públicas. Y este año, la agrupación Malacate celebra su aniversario con una gira acústica nacional e internacional, además de estrenar material. Bueno, y la agrupación Malacate Travel Shock nos va a comentar cuáles son las sorpresas que tiene este año, ya que cumple sus 20 años. Cuéntame un poco mi historia, cómo sienten que ya han pasado 20 años. Bueno, sentimos una nostalgia, una alegría, sentimos un montón de emociones juntas, pero lo más importante es que este año queremos celebrarlo a lo grande y no solo queremos ser un evento, sino que tenemos preparado todo un año de sorpresas. Vamos a irnos por muchos lugares de Guatemala, vamos a estar por otro lugar de Centroamérica, México, Estados Unidos, presentando la gira acústica. Además también vamos a cerrar con dos sinfónicos, así que eso ya va a salir en nuestra página, en nuestro Facebook o Twitter, vamos a hacer el comunicado. También que hay un disco nuevo, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre este disco. Sí, pues estamos ya componiendo nueva música, estamos muy emocionados porque estamos en un momento en el que estamos tratando de reinventar un poco el sonido de Malacate, seguramente van a haber muchas cosas nuevas. Hay algo muy importante también que ustedes tienen que seguirlo en sus redes sociales para informarse de dónde se van a presentar, ¿no es así? Sí, por supuesto, vamos a estar haciendo enlaces, estar haciendo Facebook Live, en Instagram, en Twitter, vamos a estar poniendo todo lo que estemos haciendo en el estudio, en los ensayos, mientras andemos de gira y cualquier otra ocurrencia que tengamos por ahí en todo este tiempo. Muchas gracias, ya saben, 20 años de Malacate Estrebo el Shop. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y la broma que hizo el comediante mexicano Adal Ramones en una visita en 2015 a Guatemala sobre el ahora presidente Jimmy Morales, fue al parecer el motivo para que se le negara a realizar su espectáculo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, algo que el ministerio niega. La otra vez hablé mucho de lo que había ocurrido, de que se había, de que habían metido a la cárcel al expresidente y a la vicepresidenta y hablé de, me acuerdo, de ese clan que tenían ellos que se llamaban La Línea y luego hablé del comediante presidente que ahorita está en funciones. Es una lástima, ¿no?, que alguien tenga una cerrazón hacia la libertad de expresión y más de un comediante, caray. Si yo dijera, oigan, les pido rentar el lugar, pero vamos a hacer un grupo terrorista, o sea, así te creo, ¿no? Pero no, o sea, nada más alejado de eso, es un show de comedia donde la gente lo va a aplaudir y no está saliendo la gente a romper los cristales del palacio de gobierno. O sea, creo yo que es una mirada un poquito obtusa de la persona responsable o del grupo de responsables que nos negaron a utilizar el Palacio Nacional. Creo que es un show de comedia y la gente lo recibió muy bien hace año y medio y al parecer por esa actuación de hace un año y medio es que no nos quisieron dar el Palacio Nacional. Creo que es como si lo decía yo en la rueda. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué gusto poder compartirles el informe del clima a través de Noticiero Guatevisión en esta noche de jueves, donde tenemos pues un ambiente bastante agradable en todo el territorio nacional, temperaturas que se han recuperado, sobre todo en el occidente del país. Vamos a tener un día viernes con cielos parcialmente nublados, no se descarta una presencia de lluvia. Hasta el final de la tarde o comienzo de la noche sobre el sector de la Boca Costa y el sur occidente, esto por las elevadas temperaturas que podrían registrarse en estos departamentos de la costa sur. Vamos a conocer las temperaturas estimadas, esto en la meseta central y occidental al mediodía, entre los 24 y los 27 grados centígrados, mucho más fresco durante la noche, 7 grados en Guguetenango, en Sololá, en San Marcos y en Totonicapán, 8 en Quetzaltenango, 14 grados para Ciudad de Guatemala y 10 grados para Zacatepeque y Chimaltenango. Las temperaturas en la costa sur, con una mínima de 21 durante esta noche, mañana al mediodía podrían subir a los 35, Chiquimulo y Zacapa ubicados en el oriente entre los 20 a los 37, El Progreso podría subir a los 31, Jalapa a los 30 grados. Vamos ahora hasta el departamento de Jutiapa, 34 podría marcar el termómetro al mediodía, en Peténlos 33, 24 en Quiché, 25 en Las Verapaces y 31 grados en el departamento de Izabal. No se pierda el final de Sin Filtro y Noticiero Guatevisión para más información del clima. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó Y a la pausa regresamos en breve. El presidente Jimmy Morales afirma que recibió una llamada para alertarlo de un golpe de Estado.